No se pierda este FRAM 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Gancho de remolque. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Controles de audio en volante dirección. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Tracción en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Traducido por Marie Arias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.